La hermosa Dania desde principio de año nos estuvo compartiendo algunas fotos junto con su pareja, pero fue hasta después que reveló que su novio es el cantante de Piso 21. Recientemente en una publicación le dedicó unas palabras a su novio, junto con varias fotografías, ya que se encontraban celebrando sus seis meses de noviazgo. Ella dijo, Hace casi cinco años ya sentía que te empezaba a amar, y no me equivoqué. La distancia siempre presente, pero el amor y la paciencia también. Días a tu lado bastaron para saber que quería seguir viéndote. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sí algo me hacía feliz era verte por mi pantalla. Y es que entre tú y yo el tiempo es un dicho y nada más. ¡Ay, qué sorpresa tan linda! Y es que aquí estoy, aquí siempre he estado, y siempre estaré mi negro. Esperando el momento de verte y abrazarte, años tuvimos que pasar para vernos, ahora al menos días. Dios por fin nos premió con un trabajo maravilloso, haciendo lo que más nos gusta. Gracias por compartir tu energía, tus sueños, tu familia, tu tiempo y tus mejores momentos. Quiero que sonrías toda la vida, quiero que seas feliz todos los días, quiero que despiertes agradecido con la vida que tienes. Cada mañana quiero que te sientas amado y seguro. Gracias por darme la oportunidad, ser yo la mujer que te vea crecer como ser humano. Te amo, David. En una de las fotografías que Dania compartió, era un detalle que le hizo el cantante. Esta pareja nos ha compartido varios de sus mejores momentos juntos, pasándola increíble y demostrando lo mucho que se quieren. El 14 de febrero, Danique no dudó en publicar una fotografía junto con su novio, deseándole a él y a todos sus seguidores, un feliz día del amor y la amistad. El 11 de marzo del 2020, Danique nos compartió una publicación junto con su novio, disfrutando de una cena juntos. Ella dijo Yo solo pido mucha vida para celebrar la tuya día con día. Eres un ser increíble lleno de luz, que siga la aventura. Gerardo le contestó la publicación. Él dijo Esto apenas comienza mi cielo. Gracias por tanta felicidad y sorpresas. Te amo. También los hemos visto juntos en varios eventos y recientemente haciendo ejercicio por videollamada. Sin duda, esta es una de las parejas Shor favorita de muchos. Ambos recientemente estuvieron celebrando su segundo año de matrimonio. Fernando dijo Hoy cumplo dos años de casado con la mujer más increíble que he conocido. Gracias por tanto, mi amor. Vamos por muchos más. Triana también decidió publicar una fotografía junto con Fernando, en la cual habló de lo feliz que se siente y sobre su bebé. Ella dijo Feliz aniversario mi vida. Dos años increíbles de matrimonio. Y vamos por nuestro quinto año juntos. Como siempre lo digo, eres mi máximo. Este año seremos padres y es una bendición poder serlo a tu lado. Ya no solo serás el mejor esposo y amigo. Serás el mejor papá. Te amo con todo mi ser. Hola, buenos días, no tan días. Quiero hacer como una demostración. Ya no parece tanto panza de constipada. Ya parece más panza de bebé. Y estas cosas no dejan de crecer. Pero bueno, este es el update. Tengo cuatro meses. Qué rápido pasa. Tres, cuatro meses. O sea, en realidad ya saben, esas dos semanas son 17. El 24 de diciembre del 2019, la pareja nos dio la gran noticia que se encuentran esperando a su primer hijo. Ambos compartieron fotografías en su cuenta de Instagram. Fernando, muy emocionado, pero también muy nervioso, dijo. Un bebé lozada león. Viene en camino. Estamos muy felices de compartir esta noticia finalmente. La alegría y emoción que están todos los días con nosotros es indescriptible. Aunque, obvio, hay días de muchos nervios. Estamos muy agradecidos con el universo por alinearse de esta forma y bendecirnos con tanto. No hay palabras. Dice la doctora que todo va bien y que a Trice le empieza a notar hasta el quinto mes. Falta un poquito más de dos meses. Lo sentimos un poco surreal. Pueden ir haciendo sus apuestas, niño o niña. Oigan, qué mala onda. Yo queriendo hacer algo muy divertido. Y soy malísima. Se ve muy fácil en los videos. Es muy fácil, amor. Eres muy mala, realmente. Triana también nos compartió lo emocionada que se encuentra. Ella le dedicó unas palabras a Fernando. Ella dijo que se encontraba muy feliz de que estuvieran juntos y que esperaba que sacara todo de él. Recientemente, ambos nos sorprendieron con una celebración de revelación de género. Ellos decidieron hacer esta fiesta junto con sus familiares y amigos más cercanos. Nos dieron la gran noticia de que su bebé será un niño. Triana actualmente tiene 24 semanas de embarazo. Ya estoy de regreso a México y hoy fuimos a ver a Leandro. Estuvo muy emocionante. Y mide 33 centímetros y pesa 800 y cachito. De gramos. Así que, muy emocionante. Sin duda, una de las parejas short favorita de muchos. Nos sorprendieron cuando revelaron que se encontraban en una relación. Ambos han sido muy abiertos con su relación, compartiéndonos varios de sus mejores momentos. Pasándola increíble, ya sea en viajes, haciendo ejercicio juntos y en casa. ¿A subir a dónde? A Sacsayhuaman. Mire, enfoca. Para que vean. Lo que falta. Recién hemos empezado. Hasta allá. Ya me cansé muchísimo. Brenda le dedicó una publicación a Guti. Ella dijo, quédate con esa persona que conozca lo peor de ti y aún así quiera quedarse. Guti le contestó, hasta ahora no veo nada malo en ti. Te amo. ¿Qué se siente estar en la cocina por primera vez? Por primera vez que yo uso en la cocina, tú me vas a cocinar. El 2 de febrero del 2020, nos compartieron una fotografía en el gimnasio. Revelando que era su primer día de entrenamiento juntos y que lo siguiéramos para más consejos. También hemos visto a la pareja muy activos en TikTok y YouTube. El 2 de marzo, ambos estuvieron celebrando sus 10 meses juntos. Brenda, por medio de una publicación, en su cuenta de Instagram, dijo. 10 meses a tu lado y solo puedo decir gracias. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por amarme. Gracias por aguantar a esta loca con el carácter más difícil del mundo. Y gracias por ser tú. Y todo lo demás te lo digo cuando te vea. Mi poncho y mis medias. Ambos siempre nos comparten fotografías y videos juntos. En diciembre nos sorprendieron con una hermosa sesión de fotos navideña. En una publicación, José María le dedicó unas palabras a Alexia. Él dijo. Solo se puede ser feliz siempre que se sepa ser feliz con todo. La pareja siempre nos comparte algunos de sus mejores momentos por medio de sus redes sociales luciendo siempre muy felices juntos y enamorados. Eric, por medio de su cuenta, nos compartió una fotografía junto con su novia, en la cual le dedicó unas palabras. Él dijo. Me quito el sombrero ante ti, chiquitita. Eres una gran mujer, amiga y compañera de viaje. Gracias por entrar a mi vida y regresar la fe que había perdido en muchas cosas. Esta es una de las parejas short que ha llamado mucho la atención. Ambos han mantenido su relación muy privada. Pero siempre nos comparten algunos de sus mejores momentos juntos. Andrea es muy querida por los seguidores de Acapulco Shore, ya que ella ha hecho algunas apariciones en el programa. Y por medio de su cuenta en Instagram y la de varios integrantes de Acapulco Shore, como Yawi y Karime, entre muchos más, nos han compartido sus mejores y más divertidos momentos, ya sea en viajes, fiestas y cenas. También hemos visto que son muy cercanos con Mane y Yawi desde hace varios años. Tienen un perro llamado Mada y una gata llamada Kira. Tanto Tadeo como Andrea nos comparten divertidos momentos junto con sus mascotas. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿sabes por qué no funciona el control? ¿Será por esto? ¿Tú crees que sea por esto? ¿Eh? Niño, ¿qué es esto? No, gordo. Déjalo. ¡Gordo! Esta hermosa chica nos ha compartido varias fotos junto con su novio, el beisbolista Alan García. Leslie ya ha apoyado a Alan en varios de sus partidos, asistiendo a los eventos. El 14 de febrero, Leslie no dudó en felicitar a su novio, expresando lo feliz que se encuentra en su relación. Ella dijo No necesito que sea el 14 de febrero para celebrar que estés a mi lado, pero si es un pretexto más para presumirte. Nunca habías sido más feliz, y todo es gracias a ti. Te amo con locura, y es que así será por el resto de los días. Feliz día del amor mi amor, celebra nuestra vida juntos, eres mi regalo del cielo más grande. Para el cumpleaños de Leslie, Alan decidió darle una gran noticia. Él decidió adoptar a Simba y Nala. Lesslie nos compartió varias fotos junto con ellos, y el momento en el que Alan reveló la sorpresa. Lesslie se encontraba muy emocionada. Ella dijo El día de hoy definitivamente se convirtió en el mejor día del año, aunque apenas vaya empezando el 2020. Y esto se debe a que aparte de que es mi cumpleaños, mi otra mitad y yo decidimos en convertirnos en papás, por primera vez al adoptar a Simba y Nala. Hoy solamente puedo dar gracias a la vida, por poner todo en su lugar, y mandarme a este hombre tan increíble que me ama, valora y respeta. Por sobre todas las cosas, me siento plenamente feliz y en paz. Agradezco eternamente poder celebrar 365 días más de vida a tu lado. La hermosa Tania y su novio Gael, nos sorprendieron a todos con la noticia de que estaban esperando a su primer bebé, el cual se llama Luca. Ellos revelaron esta sorpresa por medio de Instagram, en donde Tania subió un video sobre su embarazo, y expresó lo emocionada y al mismo tiempo nerviosa que se sentía en esta nueva etapa de su vida. Ella dijo Una nueva etapa inicia, llena de dudas, amor e incertidumbre, pero prometo ante todo y ante todos, darte todo lo que tengo y una vida llena de amor y felicidad. Gracias Dios por esta bendición, y gracias Gael por esta nueva aventura juntos. En diciembre del 2019, Gael decidió proponerle matrimonio cuando se encontraban de viaje, y como sabemos, esta pareja siempre nos ha compartido increíbles fotografías de sus viajes juntos. No, 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 gracias. Este momento tan especial en Nueva York, lo subieron a sus redes sociales y Tania dijo Gracias. 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 Es un gordo verdadero Mana le ha dedicado varias publicaciones a Yawi Recientemente ella dijo No necesito que sea un día como hoy para decirte cuánto te amo Y lo importante que eres para mí Como yo no encontrarás otra mujer Esta pareja últimamente por medio de sus historias en Instagram Nos han compartido sus rutinas de ejercicio juntos en casa También pasan muy activos en TikTok Mana reveló que Yawi es su alma gemela y lo muy feliz que se encuentra con él Ella dijo Estoy segura que tú Yawi eres mi alma gemela o mi media naranja Que el tiempo nos ha puesto pruebas Y mucha gente ha querido separarnos Y sigamos juntos más unidos que nunca Es por lo que aseguro que eres tú ¿Quién gana? Pero quédate en mi vida No, ya Una Una Dos y tres La pareja también ha mencionado que tienen muchas críticas Pero ellos se encuentran felices Mane dijo Muchos no nos entienden, nos critican En realidad no buscamos la aceptación de nadie Así somos felices Tenemos altas y bajas Pero estamos juntos en las malas y en las peores O en las buenas y en las mejores Chicos comenten que les pareció el video Y quién es su pareja favorita de todo el elenco Recuerden suscribirse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para siempre mantenerlos informados Así que sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Pero quédate en mi vida Tres No, ya Una Una Dos y tres Dos y tres